Módulo 1. Criterios para la selección de equipos de energía fotovoltaica aplicados a riego. A través de este módulo se enseñarán los criterios básicos para seleccionar componentes de un sistema de riego alimentado por energía solar fotovoltaica. Se describirán elementos que componen un riego solar típico y se presentarán los criterios a considerar para seleccionar un sistema de riego fotovoltaico de acuerdo a las necesidades de riego particulares para cada proyecto basado en algunos criterios. 1. La energía solar disponible en el sitio del proyecto. 2. Tipos de sistemas energéticos. 3. Verificación de la aptitud del lugar para el proyecto. 4. Requerimientos de uso de riego. a. El volumen diario de agua requerido en mes de máxima demanda. b. La cantidad y calidad del agua disponible de la fuente. c. Presión de trabajo del sistema de riego. Aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos en el riego. A través de los módulos fotovoltaicos, la energía solar se transforma directamente en electricidad que alimenta una bomba de agua que distribuye y acondiciona el agua para riego. Los componentes principales de un sistema de bombeo de agua con energía solar son 1. Módulos fotovoltaicos y su estructura soportante. 2. Un controlador eléctrico encargado del funcionamiento de la bomba. 3. Una bomba solar con motor eléctrico de alta eficiencia que puede extraer agua desde un pozo o fuente superficial. A continuación se explicarán los cuatro criterios más importantes a considerar para seleccionar un sistema de riego fotovoltaico. Primer criterio. La energía solar disponible en el sitio del proyecto. Para saber qué sistema elegir, es necesaria la apreciación de cuánta energía solar por metro cuadrado recibe un determinado lugar. La radiación solar día promedio no debe ser menor a 4.500 watts por metro cuadrado por día o la radiación solar hora promedio menor a 188 watts por metro cuadrado. La siguiente imagen representa la radiación hora promedio en watt metro cuadrado para países de Latinoamérica y el Caribe. El potencial solar de interés se representa desde las regiones de color verde al rojo. Para obtener estos datos, se pueden utilizar las siguientes plataformas de información pública. 1. EVES. Evaluación de energía solar, Chile. Para evaluar la producción de energía eléctrica anual de una instalación fotovoltaica en Chile menores a 500 kW de potencia, puede visitar la página phoenix.redsolac.org. 2. Explorador solar del Ministerio de Energía. Este sitio presenta la información pública más detallada que existe actualmente sobre el recurso solar en Chile. walker.dgf.uchile.cl slash explorador slash solar2 slash 3. Surface Meteorology and Solar Energy. Para conocer la radiación solar hora o día promedio de cualquier lugar del mundo, está la página publicada por la NASA en inglés. eosweb.lark.nasa.gov slash sse slash redscreen slash Lo anterior se debe tomar como lineamientos y no sustituyen el monitoreo in situ de los parámetros meteorológicos necesarios para la evaluación de la factibilidad de este tipo de proyectos. Segundo criterio. Tipos de sistemas energéticos. En ausencia de red eléctrica, los sistemas de riego alimentados con energía solar fotovoltaica son altamente competitivos. Los actuales sistemas de riego fotovoltaico están formados por módulos solares que alimentan directamente bombas solares, cuentan con un amplio rango de potencias y reciben la corriente generada en forma variable en relación a la posición del sol. Los sistemas de riego solar extraen agua de pozos, vertientes o cualquier fuente de agua y dependiendo de la condición geográfica y necesidades hídricas, pueden a. Bombeo a estanque. Elevar el agua a un estanque durante todo el día solar, 7 a.m. a 5 p.m., aproximadamente 10 horas. Luego, esta agua es almacenada a una altura suficiente para generar una presión acorde a los requerimientos del sistema. b. Riego directo. Bombear y distribuir agua directamente al riego del cultivo a través de un sistema de riego tecnificado, 10 a.m. a 2 p.m. o 4 horas diarias. Se dimensionan para trabajar durante las horas más efectivas de sol. c. Sistema de riego en autoconsumo on-grid. Cuando existe presencia de red eléctrica, es conveniente integrar los módulos fotovoltaicos a la red domiciliaria que incluye el riego utilizando bomba de agua convencional. Este sistema energético se dimensiona para trabajar durante todo el día solar. 3. Verificación de la aptitud del lugar para el proyecto Las características del terreno determinarán la ubicación de los módulos fotovoltaicos. Terreno sin presencia de sombras de vegetación como árboles cercanos, construcciones de altura o montañas lejanas que proyecten su sombra durante el día. Nubes frecuentes o neblinas matutinas. Precipitaciones en forma de nieve. Frecuencia de vientos fuertes. Todo lo anterior durante la temporada de riego. Cuarto criterio. Requerimientos de uso. Los requerimientos de uso determinan en gran parte el tamaño y costo del sistema. Las principales condiciones a definir son El volumen diario de agua requerido para el riego en mes de máxima demanda y La presión de trabajo del sistema de riego Conociendo el volumen diario de agua requerido para el riego Para conocer el volumen diario de agua requerido para el riego es necesario determinar El caudal de agua diario para riego utilizado en el mes de máxima demanda en metros cúbicos por día La cantidad y calidad del agua disponible de la fuente Un sistema de riego nunca puede bombear más agua de lo que produce la fuente de donde se extrae Por esto, es fundamental determinar los litros por minuto que produce la fuente de donde se extrae el recurso Como medida de seguridad, realice esta medición de caudal a finales de verano cuando el caudal es el mínimo esperado Conociendo la presión de trabajo requerido para el riego La presión de trabajo está dada por dos aspectos que son Altura total de bombeo, que es la diferencia de altura vertical entre el equipo de bombeo Y el estanque de almacenamiento o punto del uso en metros Distancia de bombeo Recorrido que realizará el agua bombeada hasta el estanque de almacenamiento o el más lejano punto de uso en metros Si se hace de forma gravitacional, es decir, bombeo estanque y desde el estanque Solo se debe considerar la altura y distancia desde el punto de toma de agua de la bomba Para cada proyecto